La abasó a su motor La abasó a su motor Y el canzador de raza cantando por los cimientos así hasta la noche Gracias a los señoritas La abasó a su motor El sol estaba cayendo Cuando me diste tu cuerpo Cuando me diste tus huesos Cuando me diste tus huesos Y el canzador de raza cantando por los cimientos así hasta la noche Si te dejo de mi bebe Y este pasto también La abasó a su motor La abasó a su motor El canzador de raza cantando por los cimientos así hasta la noche Y el canzador de raza cantando por los cimientos así hasta la noche Y el canzador de raza cantando por los cimientos así hasta la noche Y el canzador de raza cantando por los cimientos así hasta la noche Y el canzador de raza cantando por los cimientos así hasta la noche ¡Aquí de mi bebé! Y el canzador de raza cantando por los cimientos así hasta la noche Yo empecé a besarte los años y aceite de caricias después un montón Nos quitamos la ropa en segundos siempre mariposas y flores hermosos Yo te hice el amor, ahora dices que ya no te acuerdas Que no me conociste o sabes quién soy Hoy el sueño de nuestra antiguita Aquel que no el campo de nuestra escolhida Que la madre es el Señor